Ah, yeah, Alcángel pa' One time A ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención, que duerme con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón, papi, Alca, pídame la bendición Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la vista En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista Imposible que falle esa combinación De flow, una ensalada mixta, palomo no insista Cuando se habla de grandeza, no estás en la lista Neverland, los desmonto como Legolas Y si yo te enseñalo, los míos te los dan Y vas pa' adentro, pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Dejándote un regalo, toma el parío Santa Claus con la esencia del Grinch metido Y yo la vi, anda con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Alcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda Que no va a volver a nacer Y yo la vi, anda con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame, hoy te obligo Habla tu compa Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abueles y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otra voz el Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Nah, nah, nah Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Y este es otro juego que me va y no gira Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos jitter Los haters no salen, yo nunca los veo En la calle pa' mí que ellos viven en Twitter Eh, ey, ok Estoy ocupado haciendo dinero Solo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Life Visitor Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ok, dame un break Te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho, hoy con el lelo En hechos privados, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo Eh, uh Mami, chapeame, no me molesta Que después yo te voy a romper con el mister Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico, me lo amamos En la boca de la otra se le echó Hola Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda Que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con do La amiga, me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Austin, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda Que no va a volver a nacer No 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 Señor Santos y el Señor Martínez once again Por favor, no, mano Ah Ah El Camelpa Yes, sir Ay Black Bunny, baby I'm a professor Black Bunny, baby It's a love for you Black Bunny, baby Black Bunny, baby Ay Black Bunny, baby Ay Black Bunny, baby Black Bunny, baby One 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 Ella no le gusta el reggaeton Pero le encanta como canta la sensación Yeah No fue mi intención Yeah Que duerme con toda la atención Vive en una mansión Y no me sé ni la dirección Oh my God Está cabrón Muy cabrón Papi, alca Pídame la bendición Yeah Joder Mi casa es un hotel Y se ve cabrón a la vista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la pista Imposible es que falle esa combinación De flow una ensalada mixta Palomo no insista Cuando se habla de grandeza No estás en la lista Oh Neverland Los desmonto como le colano Y si yo te enseñalo Los míos te los dan Y vas pa' dentro Pero te la van Del cuello pa' arriba Hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Dejando sin regalo Toma el parío Santa Claus con la esencia del Grinch me tiró Y ya la vi anda cuando la amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí Claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel Un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda Que no va a volver a la ser Y ya la vi anda cuando la amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí Claro que entró Hola Mi nombre es Vaponi Un gusto, un placer Aprovechame Hoy te obligo No me vuelves a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas Step back La yampa Tú estás loco por vender el arma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe Por eso Vaponi ni ronca A mí me escuchan los abuelos Y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otra voz el Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Na, na, na Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Y este es otro juego que me va y no gire Vengo de PR, tierra de Clementa Mis encojones me tienen todos jitter Ey, los haters no salen Yo nunca los veo en la calle Pa' mí que ellos viven en Twitter Ey, ok Estoy ocupado haciendo dinero Solo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ok Dame un break Ey Te escupo la boca Te jalo el pelo Estoy con el bicho Estoy con el lelo En hecho privado Un polvo en el cielo Y quiero una puta Una modelo Ey Uh Mami, chapeame No me molesta Que después yo te voy a romper con el nesta Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer No Uh Eh, eh, eh Yeah Yeah, 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 yeah Uh Señor Santos y el señor Martínez once again Por favor, no, mano El cano, el pa Yes, sir Ey Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby It's a love, baby Bad Bunny, 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 baby Yeah Arcángel pa' One time A ella no le gusta el reggaeton Pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención Que duerme con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón Papi, alca, pídame la bendición Joder, mi casa es un hotel Y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la pista Imposible que falle esa combinación Desplavo una ensalada mixta Palomón insista Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland Los desmonto como Lecolán Y si yo te enseñalo los míos te los dan Y vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Dejándose un regalo a tomar parío Santa Claus con la esencia del Grinch me tiró Y bajo la vía Nacondo la amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda Que no va a volver a nacer Y bajo la vía Nacondo la amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Baconi, un gusto, un placer Aprovechame, hoy te obligo a no me vuelves a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas, Step Back, la yompa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe por eso Baconi ni ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otra voz el Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Nah, nah, nah Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Ay, y este es otro juego que me voy no girer Vengo de PR, tierra de Clementa Mis encojones me tienen todos los jitter Ay, los haters no salen Yo nunca los veo en la calle Pa' mí que ellos viven en Twitter Ay, ok Estoy ocupado haciendo dinero Solo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Papi, vámonos ya Quiero chingar Ay, ok, estamos hombre Ay, te culpo la agua Te jala el pelo Estoy con el bicho Hoy con el lelo En el hecho privado Un polvo en el cielo Ay, quiero una puta Una modelo Ay, ah Mami, chapeame, no me molesta Que después yo te voy a romper con el nesta Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola Mi nombre es Benito Un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda Que no va a volver a nacer Y yo la vi Andas con dos La amiga Me miró El VIP se pegó Claro que sí Claro que entró Hola Mi nombre es Austin Un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda Que no va a volver a nacer No Un gusto, un placer Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Señor Santos y el señor Martínez once again Por favor, mamá El cambio del pa Yes, sir I'm a professor It's no victory Pagponibayba Ah, yeah, Arcángel Pa, Wonson. A ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación. No fue mi intención, que duerme con toda la atención. Vive en una mansión y no me sé ni la dirección. Está cabrón, muy cabrón, papi, alca, pídame la bendición. Hotel, mi casa es un hotel y se ve cabrona en la pista. En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista. Imposible que vaya esa combinación. Desplavo una ensalada mixta, palomo no insista. Cuando se habla de grandeza no estás en la lista. Neverland, los desmonto como Legolas. Y si yo te enseñalo, los míos te lo dan. Y vas pa' dentro, pero te la van. Del cuello pa' arriba hace mucho frío. Yo llego y que hay nieve en el caserío. Dejándose un regalo, toma el parío. Santa Claus con la esencia del Grinch me tiró. Y yo en la vienda escondó. La amiga me miró. El VIP se pegó. Claro que sí, claro que entró. Hola. Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer. Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer. Y yo en la vienda escondó. La amiga me miró. El VIP se pegó. Claro que sí, claro que entró. Hola. Mi nombre es Baconi, un gusto, un placer. Aprovechame y te obligo a no me volver a ver. Tu VIP quiere que la rompa. Lucas, Step Back, la yompa. Tú estás loco por vender el alma. Pero ni el diablo te la compra. Yo no tengo compas. Pregúntaselo a tu compas. Todo el mundo ya sabe por eso Baconi ni ronca. A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes. Tiradores y estudiantes. Doctores gigantes. Natural y con implantes. Los adultos y los infantes. En Barcelona y Alicante. En Santurce y Almirante. Cruzando la calle con los Beatles. Dame al Lilial y otra voz el Beatle. El que quiera que me tire. Otra cosa es que yo mire. Nah, nah, nah. Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher. Ey. Y este es otro juego que me va y no gira. Vengo de PR, tierra de Clementa. Mis encojones me tienen todos los jitter. Ey. Los haters no salen, yo nunca los veo en la calle. Pa' mí que ellos viven en Twitter. Ah, ey. Ok. Estoy ocupado haciendo dinero. Solo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos. Que ninguno cobra más de lo que cobra. Live Visitor. Papi, vámonos ya. Quiero chingar. Ok, ok. Estamos, hombre, ahí. Ey. Te escupo la boca. Te jala el pelo. Estoy con el bicho, hoy con el lelo. En hecho privado, un polvo en el cielo. Ay, quiero una puta, una modelo. Ey. Ah. Mami, chapeame, no me molesta. Que después yo te voy a romper con el nesta. Y ya le di a las dos. La amiga repitió. Wow, qué rico, me lo mamó. En la boca de la otra se le echó. Hola. Mi nombre es Benito, un gusto, un placer. Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer. Y yo la vi, andas con dos, la amiga, me miro. El VIP se pegó. Claro que sí, claro que entró. Hola. Mi nombre es Austin, un gusto, un placer. Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer. No, 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 no. Bum, 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 A ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención, que duerme con toda la atención Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón, papi alca, pídame la bendición Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista Imposible que vaya esa combinación, desbloqueo una ensalada mixta Palomón insista, cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland, los desmonto como Legolas Y si yo te enseñalo, los míos te los dan Y vas pa' adentro, pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y cae nieve en el caserío Dejando sin regalo estos mal paríos Santa Claus con la esencia del Grinch metido Y ya la vi, anda con dos, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Alcán y le gusta un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer Y ya la vi, anda con dos, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola, mi nombre es Bad Bunny, es un gusto un placer Aprovechame, hoy te obligó, no me vuelves a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas, step back, la yompa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe, por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurcia y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otra voz el Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Na, na, na Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher, ay Y este es otro juego que me va y no gira Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos los jitter Los haters no salen, yo nunca los veo en la calle Pa' mí que ellos viven en Twitter Estoy ocupado haciendo dinero Solo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra La VIP seater Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ok, dame hombre Ay, te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho, hoy con el lelo En el hecho privado, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo Ay, uh Mami, chapeame, no me molesta Que después yo te voy a romper con el nesta Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico, me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola, je Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con dos, la amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Austin, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer Ahora, ahora, ahora Uh, uh, uh Yeah Yeah, 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 yeah Uh, señor Santos y el señor Martínez once again Por favor, mamá Uh, uh El camión del pa Yes, sir Ay, I'm a professor Bad Bunny, 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 Bad Bunny Ah, yeah, Alcángel pa' One time Ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención, que duerme con toda la tensión Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón, papi, Alca, pídame la bendición Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista Imposible que vaya esa combinación, desbloqueo una ensalada mixta Palomón insista, cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland, los desmonto como Legolas Y si yo te enseñalo, los míos te lo dan Y vas pa' adentro, pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y cae nieve en el caserío Dejando sin regalo esto mal parío Santa Claus con la esencia del Grinch metido Y ya la vi, anda con dos, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Pero ni el diablo te la compra La otra cosa es que yo mire, no, 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 no Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher, ey Y este es otro juego que me voy no girel Vengo de PR, tierra de Clementa Mis encojones me tienen todos los jeetters, ey Los haters no salen, yo nunca los veo en la calle Pa' mí que ellos viven en Twitter Estoy ocupado haciendo dinero Sólo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Papi, vámonos ya Quiero chingar Te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho, hoy con el lelo En el show privado, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo Mami, chapeame, no me molesta Que después yo te voy a romper con el mister Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico, me lo amamos En la boca de la otra se le echó Hola Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda Que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Austin, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda Que no va a volver a nacer Ahora Sí, 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 sí Señor Santos y el señor Martínez once again Por favor, mamá El cambio del paz Yes, sir Backbunny, baby The professor Backbunny, baby It's a love for time Backbunny, baby Backbunny, baby Backbunny, baby Backbunny, baby Backbunny, baby Backbunny, baby Backbunny No pasa nada A Ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención, que duerme con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón, papi alca, pídame la belición Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la vista En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista Imposible que falle esa combinación, desbloqueo una ensalada mixta Palomo no insista, cuando se habla de grandeza no estás en la lista El Neverland, los desmonto como Lecolano Y si yo te enseñalo, los míos te los dan Y vas pa' dentro, pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Dejando sin regalo tomar parío Santa Claus con la esencia del Grinch me tiró Rino en la vía, en la condola mía, me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola, mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer Y ya la vi, anda cuando la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola, mi nombre es Baponi, un gusto, un placer Aprovechame, hoy te obligo, no me vuelves a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas, step back, la yompa Tú estás loco por vender el arma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe por eso va a Baponi ni ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otro vos el Beatles El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Na, na, na Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Y este es otro juego que me voy no gire Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos jitter Ay, los haters no salen Yo nunca los veo en la calle Pa' mí que ellos viven en Twitter Ay, ay, ok Estoy ocupado haciendo dinero Solo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ok, dame hombre Ay, te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho, hoy con el lelo Un hecho privado, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo Ay, ay Mami, chapa, déjame, no me molesta Que después yo te voy a romper con el nesta Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico, me lo amamos En la boca de la otra se le echó Hola Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda Que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con dos La amiga, me miro El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Austin, un gusto y placer Estás escuchando a una leyenda Que no va a volver a nacer No No Uh, 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 yeah Yeah, 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 yeah Uh, señor Santos y el señor Martínez once again Yes, sir X, a professor It's no fact Backbunny, way back 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 Ah, yeah, yeah Alcángele pa' Wonson A ella no le gusta el reggaeto Pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención Que duerme con toda la atención Vive en una mansión Y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón, papi, alca, pídame la bendición Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista Imposible que falle esa combinación, desbloqueo una ensalada mixta Palomo no insista, cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland, los desmonto como Lecolán Y si yo te enseñalo, los míos te lo dan, y vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío, yo llego y cae nieve en el caserío Dejando sin regalo tomar parío, Santa Claus con la esencia del Grinch metido Y bajo la vienda con dos, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró, hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer Y bajo la vienda con dos, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró, hola Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame, hoy te obligo a no volver a ver Tu VIP quiere que la rompa, Lucas, step back, la yompa Tú estás loco por vender el arma, pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas, pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes, doctores gigantes Natural y con implantes, los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante, en Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilia y otra voz el Beatle El que quiera que me tire, otra cosa es que yo mire Na, 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 ja, yo soy un pitcher, yo soy un pitcher, ey Y este es otro juego que me va y no gire Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos jitter Ey, los haters no salen, yo nunca los veo En la calle pa' mí que ellos viven en Twitter Eh, ey, ok Estoy ocupado haciendo dinero Solo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Papi, vámonos ya, quiero chingar Ok, ok, dame hombre, ay Te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho, hoy con el lelo En el show privado, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo, ey Ah, mami chope, a mí no me molesta Que después yo te voy a romper con el mister Y ya le di a las dos, la amiga repitió Wow, qué rico, me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola, ja Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con dos, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Austin, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer No Señor Santos y el Señor Martínez once again Por favor, no me molesta El camina de la paz Yes, sir Bye, I'm a professor Bye, I'm a girl Bye, I'm a girl Bye, I'm a girl Emoto yo, viejo Tell me why, tell me why Yeah Tell me why, you don't feel the same You're changing me, I'm tired of your games Monopoly, her heart is my estate I'm talking to me, her thoughts are in my space Another love song, oh wow, he's so cliche Don't rap about the bullshit, no hoes get free play I love that girl so much, without my body feeling empty Not another song on earth, that could ever tempt me Baby, can you see the envy, I see Cupid in her eyes Aiming pull back, she ain't missing Stuck on her angelic kissing Don't start shopping, I swear you bright enough Volcano girl, you make my heart erupt Burn, 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 hearts up in the fire Learn, learn, learn that every girl's a liar Turn, turn, turn all humans to vampires Earn, 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 immortality just fires Tell me why, you don't feel the same You change on me, I'm tired of your games Monopoly, her heart is my estate I'm talking to me, her thoughts are in my space In my space, baby get away Won't touch a female, I can't catch a case Little one at home everyday to go and face They say life's a race, see the bag and I chase Dreaming of you, but I want your reality Another witch doctor, incantations haunting me My life's a idol, baby come and honor me My fans, my children, follow me, I'm fathering Everything is changing now Heart drops when I see your face down I see no movement, hear no sound Head on a dress, she's spoiled her gown Tell me why, you don't feel the same You change on me, I'm tired of your games Monopoly, her heart is my estate Won't fall for me, her thoughts are in my space I'm sorry I'm sorry Ah, yeah Arcángel pa One time A ella no le gusta el reggaeton Pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención Que duerme con toda la atención Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón Papi, Alka, pídame la bendición Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la pista Imposible que falle esa combinación Desplavo una ensalada mixta Palomón insista Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland Los desmonto como Legolas Y si yo te enseñalo los míos te los dan Y vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y cae nieve en el caserío Dejando sin regalo estos malparidos Santa Claus con la esencia del Grinch metido Y ya la vi anda cuando la amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a lacer Y ya la vi anda cuando la amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame, hoy te obligo y no me vuelves a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas, Step Back, Lion Pack Tú estás loco por vender el arma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abueles y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otro a vos el Beatles El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Nah, nah, nah Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Y este es otro juego que me va y no gire Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos jitter Los haters no salen, yo nunca los veo en la calle Pa' mí que ellos viven en Twitter Estoy ocupado haciendo dinero Solo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra La viceversa Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ok, dame hombre Te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho, hoy con el lelo En el hecho privado, un polvo en el cielo Y quiero una puta, una modelo Mami, chapa, déjame, no me molesta Que después yo te voy a romper con Ernesto Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer No Uh Yeah Yeah, 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 yeah Señor Santos y el señor Martínez once again El cano del pao Yes, sir Bad Bunny, baby 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 Yeah Arcángel pa' One time A ella no le gusta el reggaeton Pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención Que duerme con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón Papi, alca, pídame la bendición Joder, mi casa es un hotel Y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la pista Imposible que falle esa combinación De flow una ensalada mixta Palomo no insista Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland Los desmonto como le colan Y si yo te enseñalo los míos te lo dan Y vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y cae nieve en el caserío Dejándose un regalo tomar parío Santa Claus con la esencia del Grinch metido Y bajo la vienda con do la amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer Y bajo la vienda con do la amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame hoy te obligo a no volver a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas, step back, la yompa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otra voz el Beatle El que quiera que me tire Tú crees que yo no sé Lo que tramas Cada vez que te me acercas O me llamas Dime lo que ves En mi cara Cada vez que me sonríes O me hablas Baby Quiero, quiero Siempre verte Estas entre, deserta y tenerte Quiero que Quiero más de ti Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida Estés tú Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida Estés tú Baby Dime ya Dime ya Si te quedas Dime ya Dime ya Baby Dime ya Solamente Dime ya Dime ya Baby Dime ya Dime ya Si te quedas Dime ya Dime ya Dime ya Solamente Dime ya Dime ya Es que yo no sé Lo que tramas Cada vez que te me acercas O me llamas Dime lo que ves En mi cara Cada vez que me sonríes O me hablas Baby Quiero, quiero Siempre verte Centro de cerca Y tenerte Quiero, quiero Quiero más de ti Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida Quiero que en mi vida Estés tú Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida Estés tú Baby Baby, dime ya Dime ya Si te quedas Dime ya Dime ya Baby, dime ya Dime ya Solamente Dime ya Dime ya Dime ya Dime ya Dime ya Si te quedas Dime ya Baby, dime ya Dime ya Solamente Dime ya Dime ya Los haters no salen Yo nunca los veo en la calle Pa' mi que ellos viven en Twitter Eh Ey Ok Estoy ocupado haciendo dinero Solo tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Jeje Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ok Dime, hombre Ey Te escupo la boca Te jalo el pelo Estoy con el bicho Hoy con el lelo En hecho privado Un polvo en el cielo Ay, quiero una puta Una modelo Ey Uh Mami, chapeame, no me molesta Je Que después yo te voy a romper con Ernesto Y ya le di a las dos La amiga Repitió Wow, que rico me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola Ja Mi nombre es Benito Un gusto, un placer Me chingaste con una leyenda Que no va a volver a nacer Y yo la vi Andas con dos La amiga Me miró El VIP Se pegó Claro que sí Claro que entró Hola Mi nombre es Austin, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda Que no va a volver a nacer No Uh Uh Yeah Yeah, 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 yeah Uh Señor Santos y el Señor Martínez once again Por favor, mano Sir Ah El Camelpa Yes, sir Hey Backbunny vaipa A professor Backbunny vaipa It's flowing through Backbunny vaipa Backbunny vaipa Hey Backbunny vaipa Hey Backbunny vaipa Hey Backbunny vaipa Backbunny vaipa Y Backbunny vaipa La atención Vivo en una mansión Y no me sé ni la dirección Oh my god Está cabrón Muy cabrón Papi Alka Pídame la bendición Yeah Joder Mi casa es un hotel Y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la pista Oh Imposible es que falle esa combinación The flow una ensalada mixta Ah Palomón insista Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Oh Neverland Los desmonto como Legolas Y si yo te enseñalo los míos te los dan Y vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Dejando sin regalo estos mal parío Santa Claus con la esencia del Grinch metido Yo no la vía me escondó La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí Claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel Un gusto un placer Hoy tú te vas con una leyenda Que no va a volver a nacer No Y ya la vi anda cuando la amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí Claro que entró Hola Mi nombre es Paponi Un gusto un placer Aprovechame hoy te obligo No me vuelves a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas Step back La yompa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe Por eso Paponi ni ronca A mí me escuchan los abueles y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otra voz el Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Na 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 Yo soy un pitcher Yo soy un pitcher Ey Y este es otro juego que me voy no gire Vengo de PR Tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos jitter Ey Los haters no salen Yo nunca los veo en la calle Pa' mí que ellos viven en Twitter Eh Ey Ok Estoy ocupado haciendo dinero Sólo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Jeje Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ay, ok Dame hombre Ey Te escupo la boca Te jalo el pelo Estoy con el bicho Hoy con el lelo Un hecho privado Un polvo en el cielo Ay, quiero una puta Una modelo Ey Mami chapa Déjame no me molesta Je Que después yo te voy a romper con el nesta Y ya le di a las dos La amiga Repitió Wow, qué rico Me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola Je Mi nombre es Benito Un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda Que no va a volver a nacer Y yo la vi Andas con dos La amiga Me miró El VIP Se pegó Claro que sí Claro que entró Hola Mi nombre es O Tengo gusto y placer Estás escuchando a una leyenda Que no va a volver a nacer No 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 Los Santos y el señor Martínez once again El cambio del paz Yes, sir Backbunny, baby The professor Backbunny, baby It's over Backbunny, baby 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete.